Entonces, hoy si, yo los miro muy calladitos, venga para acá, va Don Joel, Don Joel, por ti, Camarógrafo, yo los siento muy calladitos estos niños y siento que algo se trae, Saquen energía, bicho, miren, ustedes dejan dentro ustedes mismos, tienen que sacar las mejores energías, saquen los chambres que andan ahí guardados, yo te voy a contar lo que vamos, la cuaqui ayer que veníamos de Río, ella dijo que como es la épica de limones, épica, 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 y como aquí yo tengo palos, ella tiene palos, abuelito, tiene palos, palos de limones pues, palos de limones no se llama al pensar, aquí hay niños, hombre, niños presentes, va pues, pues sí chimirín, y la cuaqui me dijo, en el oído me dijo, miren, abuelito tiene un terreno que hay limones, me dijo, vamos abuelito, sería bueno irle a pedir prestado uno, yo le voy a retirar la cáscara, la cuaqui va a agarrar el juguito, no te vaya a molestar, la cáscara te va a llevar, pero el juguito ella lo va a ocupar, pues sí, porque ella como la ve, de tantos limones, que le acabó el palo, pero es hueca que se infló, entonces usted me está diciendo que me quieren ir a hueviar limones a mí, en conclusión, te están diciendo que te van a ir a robar, sí, me están diciendo que me van a ir a robar, me están invirtiendo, no, no, porque yo ya tengo un montón de limones, pero te dicen, pues sí, estamos avisando, así que ya sé, unas aurillas de perros voy a tener allá esperándolos, lo que van a ir a cortar limones, pero limón indio, indio, no del que tiene chimirín, que es pérsico, bastante, entonces van a ir a cortar limones y qué van a hacer, vamos a ir a visitar mi, vamos a ir a visitar la casa de joyas, mi abuelito estaba contando que tiene un volado de una pelotita que se da así, no, vamos a ir a traer limones, a traer limones y aquí está el río cerca de un baño, pues sí, ahí está una posa, aquí me llega el tufito, ya quedan despidiendo, chimirín creo yo, porque la ropa es la que andaba ayer, y ese es un jabón ahí que sea el de la ropa, o el de los chuchos, y ahí bañan que sea chimirín, o a este otro, a este chambroso, el champú del chucho de la noche, a la noche de los hay hombre, Disfruta la vida, este es el jabón ahora, las nuevas modas de ponerse chanclas, mira de niña, pues sí, fue la voz, o que me digan que yo cogiendo llena sirena, soy de niña, llena de trapo, o que me digan cómo, o que me digan, o que me digan cómo anda Don Nano sin llena pe, así deberíamos andar todos, mira de los grandes chispustes Don Nano, mira de los grandes chispustes, los grandes chispustes mira, en conclusión Don Nano no nos va a poder acompañar, pero yo sí, así que yo lo bendigo a todos, para que saquen los mejores videos, y las mejores energías, y las mejores sonrisas que les puedan sacar los suscriptores, y también, los mejores temas, los mejores concursos, los mejores chambres, los mejores chambres, y Dios que no anden aburrido, así que, que Dios los bendiga, y ahí lo puedo revisar, Amén, Amén, gracias por su bendición, muchas gracias Don Nano, a usted que le vaya bien también, que le vaya bien pues, y ahora por donde lo vamos nosotros, vaya miren, yo les voy a explicar algo, los vamos a tirar por estos terrenos, porque aquí en la calle, hay muchos perros, pegrilosos, si son bravos, entonces Waki, los vamos a tirar a este cerco Waki, y los vamos a meter ahí, a robar maicillos, no mentira, ojalá vamos a pasar por la maicillera, por ahí por la maicillera, lo vamos a pasar ahorita, pero aquí en medio la maicillera, si, no hombre, porque no lo vamos a ir por tus pelos de teca, todas las salidas, ahí lo voy a tirar, con ese, quiero ver, no hombre, no hombre, hola un chupilín, miren, todo el día estaba ahí, hasta pelos lleva, a ver de qué, Waki, si es Waki, va el gran guacal, ah, va el gran guacal, no, en vez que el guacal, no vamos a ir para el río, vamos, no sé por qué, va el gran guacal, les enviar, me dijeron, me dijeron, en una bolsita, o algo, pues si, si, lo vamos a bañar solo en el río, y el agua va fluyendo, trae vitamina C, H y deba, no sabemos lo que dice, no, no, hace algo, ahora que venga, este, Jenny, no, no sé, verdaderamente, no dijo, que vamos a hacer una cañita, o algo, pero si, si viene cansada, no, aunque yo creo que si vas a venir cansada de cámara, si, porque viajar cuesta, porque los viajes son tal vez, ah, viene don Miguel, mire, ah, viene don Miguel, de donde viene, a ver de donde viene, de villalas novias, para aquí, aquí vamos a ir, si, apúrale, cuaqui, la cuaqui no quiere caminar, no quiere caminar, volando, es que la cuaqui es, mira, a las muchachas, viene, papá Miguel, mire, mire, y viene bien tipo, ay, para donde están peinados, para donde están peinados, Miguel, yo no tengo tiempo, yo hago una cosa, me haciendo otra, usted pasa ocupado, pasa ocupado usted, yo paso ocupado, y va con todo, ni el cerco, la de tú, cuela, que traes por ahí vos, no lo vas a compartir, primo, todo el orto de un solo, apúrale cuaqui, curate cuaqui, que te pesan las patas, no la discriminan a la cuaqui, no, a chipilín también le pesan las patas, porque a mí se apura, no, es una escobilla, vaya cuaqui, que traes ahí, ah, tía, esa bolsita, ya le dije, limones no le voy a regalar, bolsita, para robar, abrí esa bolsa, cuaqui, quiero ver como es de grande, y nomás, dejólo abrirla, extendela, extendela, no voy a estar diciendo, que le puede dar una, dejólo extendela, para ver como es, ah, cómalo, no tengo forma como una bolsa, ya vos, este es el palo de que eres el cerro, si querés el palo, te traes tu encuelo, cuando la tenemos allá, lo arrancas y se lo da, ah, cómalo, cuaqui, bueno, cuando hay algo que aprovechar, hay que aprovecharlo, pero no vas a abusar tampoco, cuaqui, le diste la mano en el codo, no hombre, hasta los pies, me agarro bien solo la cuaqui, cuaqui, usted mucho abusa, ah, cuaqui, pero Dios, huelito, que él te está acordando, que un palo, tiene como tres limones, y uno cada uno, no, yo vi que tiene bastante uno, hay un palo que así se pone yendo, ya vamos a ir a ver, ya vamos a ir a ver, a ver si es cierto, va a ver, si, el gran guacal y el jabón pequeño, igual que el primo, así va a venir la cuaqui, gran bolsa y tres limones, va a traer nomás, porque no le vamos a dar bastante, cuaqui, usted muy abusiva, le dan la mano, y se va para la rodilla, ¿qué pasó? con palta, ropa llevo, hola navidad, hola, no traje algo por ahí navidad, esta caña es, esta caña, esta caña con nosotros, con sus amigos, esta caña, no comparte la navidad, nada, vaya, esta es la horqueta para pasarse, si, hay una cabra loca, ahí está una cabra, y los perros, es que ahí adelante, va la cabra loca, esa cabra que está ahí, no es loca, no, yo no sé por qué van diciendo, que ahí va una cabra loca, de Víctor, 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 meca torta, Víctor, es que ustedes muchos apodos ponen, si, miren, miren, entonces, es igual que yo, parecida, entonces vamos a seguir, y continuar el siguiente video, para la aventura, obvio, obvio, no te iba a decir, no se va a decir, ¡Suscríbete!